En este vídeo vamos a ver el nuevo DLC que Rockstar sacó, Los Santos Drag Wars, el DLC está bastante bien, quédate todo el vídeo porque está muy bien lo nuevo que han metido y yo te lo voy a contar, por cierto también te diré una noticia. ¿Qué tal chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en donde hoy gente os traigo todo el nuevo DLC y bueno, para comenzar la historia, mirad, nos llama Ron, ¿vale? Una vez que iniciamos el GTA nos llama Ron, ¿vale? Supongo que ya sabéis quién es, un antiguo contacto, ¿vale? Que tenemos aquí el GTA y nos llama Ron, ¿vale? Chavales, en el vídeo de hoy os estaré enseñando todos los coches, ¿vale? La nueva propiedad, un nuevo camión, ¿vale? Que podemos instalarle un laboratorio móvil, ¿vale? Está muy pero que muy bien. Bueno, aquí habéis visto lo que vendría siendo la conversación con Ron, lo que nos voy a enseñar es la nueva propiedad por dentro porque en esta nueva cuenta, como podéis comprobar, no tengo ni un solo céntimo, ¿vale? Así que es verdad que cuando ya tenga mi cuenta normal, pues os traeré todo mejor, ¿vale? Todo mejor detallado y mañana miércoles, chavales, esto lo estaré viendo un martes, mañana miércoles tendremos directo en Twitch, ¿vale? De 3 a 5 de la tarde, hora española, ¿vale? Ahí dándole al nuevo DLC con mi cuenta normal, ¿vale? Comprando automáticamente todo, ¿vale? Así que eso, chavales, así que nada, para empezar vamos con el coche de la ruleta que la verdad es un coche un poco... un poco de picnic, ¿vale? Vamos para allá. Mirad, por aquí teníamos el coche este que os he dicho de picnic. A ver, lo malo es que vale 700.000, ¿vale? Eso es lo malo. Pero bueno, es una especie así de caravana, un poquito rara, ¿vale? Así que no, ya sabéis que tirando la ruleta os lo podéis llevar totalmente gratuito, ¿vale? En este vídeo no voy a hacer la nueva actualización semanal de siempre, ¿vale? No vamos a centrar en el DLC, pero me parece bastante gracioso esto y os lo quería enseñar, ¿vale? Vamos con todos los nuevos coches, chavales, porque hay para ver, ¿vale? Vamos para allá. Y, chavales, os lo juro que en mi vida, en mi vida, bueno, sí, una vez me había tocado el coche de la ruleta y mirad, chavales, os lo tenía que enseñar 100% porque casi nunca me había tocado, ¿vale? Por aquí lo tenemos, chavales, el coche de la ruleta. Bueno, ahora sí que sí vamos a ver todos los coches, ¿vale? Pues sí, chavales, como aquí lo estáis viendo, nos han metido un nuevo Entity, ¿vale? Para que no sepan, antes teníamos el Entity XF, si no me equivoco, o el XR, no me acuerdo, ¿vale? Y aquí nos han metido el Entity MT, es decir, ¿vale? 2.300.000, ¿vale? Lo que os estoy diciendo en estos vídeos de atrás. ¿Vale? No tiene nada de mala pinta, ¿vale? Lo he dicho, mañana en directo lo estaremos probando, pasaros. ¿Vale? Así que mirad, por aquí tenemos la aceleración y esas cositas, ¿vale? No tiene mala pinta. Y sin irnos muy lejos, nos han metido un nuevo Anis, ¿vale? El Anis 300R, ¿vale? Tampoco tiene muy mala pinta, 2.000.000, ¿vale? Ya os he dicho que este DLC a priori no iba a ser barato, ¿vale? Así que bueno, un coche bastante estético y la verdad es que no está ni tan mal, vamos a por más. Desgraciadamente en Legendary no tenemos más coches, ¿vale? Así que bueno, eso es lo malo, ¿vale? Lo irán metiendo a lo largo de estos días y fuera. Aquí en San Andreas tenemos la BF Surfer personalizada, ¿vale? Otra camioneta de estas raras. ¿Vale? Que casi llega a los 600.000, ¿vale? No está ni tan mal de cara, pero como os lo he dicho, es que no creo que corra mucho esto, ¿vale? Vamos a lo siguiente. Y lo que os he dicho, el coche de picnic, lo tenemos por aquí, ¿vale? Es decir, con un, bueno, sí, un hombre rarito, ¿vale? Una camioneta bastante rara, así que lo he dicho, no está nada, pero que nada mal. Por cierto, chavales, si os ponéis a hacer algún truco de eso de duplicar o alguna cosita de esas y no salen, es por el simple hecho de que cuando tenemos 9 DLC los archivos de juego se actualizan y dejan de funcionar todos los trucos, ¿vale? Así que no me entretengo más y vamos con lo siguiente. Acabando la parte de show de San Andreas, tenemos el de Clash Tulip M100, ¿vale? Y, bueno, un millón con seis, ¿vale? No está tampoco mal. Tiene pinta de coche de estos de calle, ¿vale? Así que, bueno, pero, chavales, no os vayáis del vídeo porque ahora vamos con lo bueno, chavales. Vamos para allá. Bueno, chavales, venimos con lo bueno, ¿vale? Hoy, sinceramente, por, bueno, por lo que han metido GTA, Rockstar, ¿vale? No han sacado toda, bueno, todo lo bueno, ¿vale? No han sacado toda la cosa gorda, ¿vale? Así que supongo que estos días irá saliendo, ¿vale? 100% va a salir un camión con un trabajo, un esto de ácido, ¿vale? Ya lo comenté ayer, ¿vale? Así que eso. Pero sí, chavales, sí, nos han metido ropita nueva, chavales. Y nada, viniéndonos por aquí, nos vendría... Bueno, evidentemente en la parte de arriba, ¿vale? Nos vendríamos por aquí. Y mirad, por aquí en chalcos de vinilo, ¿vale? Tendríamos esto, ¿vale? No es tan mal, a ver, la verdad es que parece que se han echado aceite por encima. Y lo también tendríamos por aquí en chaquetas de vinilo, ¿vale? Es lo mismo que los otros, pero con mangas. Vamos, chavales, con lo que me ha sorprendido lo más. O sea, yo he flipado con esto. Vamos a verlo porque es una auténtica log. Pues mirad, aquí lo tendríamos, ¿vale? Tenemos 52 y mirad lo que son, chavales. Mirad lo que son. Una auténtica locura, gente. Ya sabéis, son los crocs estos, si no me cojo seman. Vale, pero así, hablando un poco más castellano, serían los zuecos, ¿vale? Los zuecos de toda la vida que nos hemos puesto todo el mundo con 7 años, ¿vale? Así que mirad, chavales. Yo cuando me he metido a mirar la actualización y eso, he flipado, chavales. O sea, de verdad, he flipado. Están todo muy, pero que muy guapos. Suele falta un poquito de originalidad, ¿vale? Que se le noten un poquito más los agujeros. Pero aún así, chavales, están muy guapos, ¿vale? Así que esto ha sido lo más fuerte por hoy, ¿vale? Supongo que a alguno no le molará mucho. Pero bueno, mirad, ya vamos full drip. Vale, vamos de calle. Vale, así que mirad. Bueno, no está ni tan mal a mí. La verdad es que me ha sorprendido bastante. Armas todavía no han salido. Vale, no han salido ningún tipo de arma. Vale. Y las misiones nuevas, ¿vale? Están por aquí. Vale, aquí los tenemos. De Ronnie y eso. Y luego aquí abajo, ¿vale? Tendríamos también estas, ¿vale, chavales? Que si no me equivoco, bueno, son del juicio final. Nos ha metido aquí un poquito raro, ¿vale? Pero dicho, las principales se vienen aquí, ¿vale? Os vuelvo a repetir. Os repito que mañana, ¿vale? Van a estar comprando todo, ¿vale? Y haciendo alguna que otra misión, ¿vale? Así que no sé qué nos meterán mañana los señoritos de Rockstar, ¿vale? Así que, bueno, eso ya veremos. Esto, si no me equivoco, son... Pues misiones que me salen aquí. Y es que esta cuenta no la ha tocado prácticamente, ¿vale? Así que nada, esto ha sido lo que Rockstar nos ha metido hoy, ¿vale? Por el nuevo DLC. Así que, bueno, no está nada, pero que nada mal, ¿vale? Así que nada, chavales. Esto es todo lo nuevo. Nos ha tocado el coche de la ruleta. Vamos a hacer una fiesta aquí. Os esperademos mañana por mi directo, ¿vale? Vamos a comprar todo de verdad y haremos alguna que otra misión. Y eso es lo que chavales. Hasta atrás. Adiós. Adiós.